Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, escuche esto, por favor, uno de cada seis niños en el mundo padece de un trastorno mental. Niños o niñas, estas condiciones tienen causas genéticas, pero son los factores ambientales, como el tipo de crianza y el estilo de vida que llevan estos niños, lo que determina que se desarrollen estas enfermedades mentales o no. Hoy nos acompaña la neuropsicóloga pediátrica Karina Castro para brindarnos claves que nos ayuden a prevenir enfermedades mentales desde la infancia y que a nosotros como padres podamos también notar si hay algo allí que está un poco distorsionado. Por favor, déjenos su consulta en el Facebook de Buendía o envíenos un video corto al WhatsApp 6087-7777. Que en palabras de Karina, que es nuestra invitada, dice, si la sociedad algo escucha, algo podemos cambiar. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Somay. La verdad que muy agradecida de que abran este tema tan importante en estos momentos en Costa Rica. Y nosotros, que nos den la oportunidad también de aprender del conocimiento tuyo y que nos pongas en alerta de algo que está en crecimiento. ¿Me estás diciendo? Efectivamente, ese dato que dijiste, uno de cada seis, era prepandemia, pospandemia. Estamos hablando de un aumento de un 48% de enfermedades psiquiátricas en niños. 48% es, o sea, es importantísimo. Posiblemente vamos a hablar uno de cada cuatro o tres niños dentro de unos pocos meses. Pareciera que el concepto de enfermedad mental ha tomado fuerza en los últimos años, pero imaginarlo en niños y en niñas resulta increíble. Es que cuando hablamos de salud mental nos da miedo, ¿verdad? Es un tabú. Claro. Y pensamos que es una discapacidad. La realidad es que no. Cuando hablamos de salud mental hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de déficit de atención, hablamos de trastornos del espectro autista. O sea, hablamos de muchos diagnósticos que estamos viendo hoy en día y que la realidad es que la salud mental es la capacidad que tenemos de tener bienestar en lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. No tiene que ver con una carencia de una enfermedad o de un trastorno. Cuando uno habla de trastorno, ¿se refiere exactamente igual a enfermedad mental? ¿Estamos hablando de los mismos conceptos? Exactamente lo mismo, sí. Se utilizan diferentes nombres. ¿En qué momento ya esta salud mental en un niño comienza a verse distorsionada? Mira, desde muy pequeño, o sea, un niño puede tener un componente genético. Yo siempre pongo el ejemplo que es como que viene con una pistola cargada. Si viene con ese componente genético, la pistola viene cargada. Ahora, que se dispare esta pistola, que se dispare la enfermedad, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con aspectos que la evidencia científica nos han dicho. Si nosotros los cuidamos los primeros años de vida, el niño va a tener suficientes herramientas para afrontar cualquier tipo de dificultad en la vida sin desarrollar una enfermedad mental. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más comunes que ustedes están viendo, niños? En estos momentos, trastorno de ansiedad, depresión y déficit de atención. Trastorno de ansiedad, depresión. Y déficit de atención. La depresión va de la mano con suicidio. Suicidio es la causa número uno de muerte en adolescentes en algunos países, ya en Estados Unidos, en España y en Chile está liderando y en Estados Unidos ya casi. Si me gustaría que desmenuzáramos estas tres y pensáramos primero en un trastorno de ansiedad, ¿cómo comienza a identificarse en un niño? Hay muchos tipos de trastorno de ansiedad, pero vemos al niño ansioso, el niño que se arranca los pelos, el niño que se come las uñas, el niño que tiene pesadillas y terrores nocturnos, el niño que tiene temores irracionales, que no puede funcionar en su día a día porque hay temor a algo, angustia a algo, o pensamientos desmedidos relacionados a algo y es lo que está pasando hoy en día. Los padres, la consulta prioritaria es no puede funcionar porque tiene temor a algo. Se está arrancando los pelos, las pestañas, las cejas, el pelo, se está comiendo las uñas o se está comiendo la ropa, y todos esos son manifestaciones conductuales de ansiedad. Un niño con enuresis o que uno ve que se está orinando por las noches, por ejemplo, ¿podría ser también otro síntoma? Depende de la edad. Si hablamos en los primeros años donde se está dejando el pañal, pues no, es normal, los accidentes son normales. Ahora, si hablamos de un niño de 7, 6, 7, 8 años, sí. Ya es un síntoma que los padres deben de inmediato prestar atención. Inmediatamente. En el caso de la depresión, ¿se diferencian los síntomas con respecto a un trastorno de ansiedad? En la depresión es muy engañoso. ¿Por qué? Porque uno dice, el niño está más irritable, está más iracundo, está más apático, no quiere hacer cosas, pero uno dice, bueno, pero un niño de 3, 4 años siempre es verdad, hay berrinches, hay pataletas, es lo normal. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que los padres no están pudiendo identificar esas señales. Entonces, ¿cómo se ve? Con irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, apatía, no deseo salir de la casa, o deseo siempre estar haciendo las mismas actividades. Pero la principal señal que tenemos que atender es si en dos semanas, el día a día, el funcionamiento del día a día de mi hijo, se ve afectado, o sea, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere hacer las actividades tradicionales, no quiere hacer actividades sociales, ahí nos tenemos que poner atención porque su día a día no está funcionando. En el caso del adulto, cuando uno habla de depresión, nota que uno de los comportamientos habituales es el aislamiento, el no socializar. ¿En el niño puede ocurrir algo similar? En la depresión no siempre hay aislamiento porque hay depresiones que son sonrientes, son personas que toman alcohol, que son muy alegres, que son muy sociales y están camuflando una depresión. Hace poco en redes sociales pasó una nota, un video de una mujer que estaba feliz en una fiesta disfrutando, y alguien se siente ese suicidó. Esa mujer tenía una depresión. La depresión no siempre es tan visible. Ahora, en los chicos, sí es más evidente su irritabilidad, su frustración, su apatía, es mucho más evidente. Karina, usted comenzó hablando ahora de que hay un componente genético importante, pero que factores ambientales son los que pueden, en algún momento, y me gustó mucho esa metáfora que usted utilizó, activar el arma, con el que probablemente viene genéticamente cargada o cargado en el niño. ¿Qué factores ambientales? Deme ejemplos de contextos familiares. Mira, el primero es cómo me amaron. Hay evidencia, hace más de 50, 60 años, de manera transcultural, que la forma, el apego, el vínculo que desarrolla el niño con sus cuidadores los primeros años de vida, determinan si desarrollará una enfermedad mental. ¿Cómo me amaron? ¿Cómo me disciplinaron? ¿Con golpes? ¿Con gritos? ¿Me pegaron? ¿Me amenazaron? ¿O me amaron desde un lugar de la empatía, de la comprensión, del acompañamiento? Hoy por hoy, los métodos de disciplina tienen que ver con golpes, con fajazos, con chancletazos. Y eso, ya sabemos, que afecta el desarrollo del cerebro y que, por ende, predispone a los niños a enfermedades mentales. La segunda y crítica tiene que ver con el desarrollo del intestino. El intestino hoy se llama el segundo cerebro porque hay una conexión intestino-cerebro a través de múltiples vías. Hoy sabemos que hay alimentos inflamatorios que inflaman nuestro intestino. Y esa inflamación genera inflamación del cerebro. Imagínate que la depresión es una inflamación de cerebro. En este momento se está descubriendo con las últimas investigaciones. Entonces, si ya sabemos qué alimentos necesitan nuestros hijos, pero cuáles no, evitamos esos azúcares, esos ultraprocesados que están comiendo en exceso los chicos y que está inflamando su intestino y, por ende, su cerebro y los predispone a enfermedades mentales. Me parece interesantísimo. De hecho, usted preparó algunas claves que nos van a ayudar. Es parte de lo que usted está contándonos. Y para que ustedes, por favor, también allá en casa, presten mucha atención a estas claves que nos va a brindar Karina para poder prevenir desde la infancia enfermedades mentales en nuestros niños, que como bien lo explica ella, cada vez están en aumento. Y esto a todos nosotros, los adultos, debe ponernos en pausa y preguntarnos autocríticamente si lo estamos haciendo bien o no. Y un primer cintillo que les va a aparecer allí en pantalla es esto que justamente usted lo estaba diciendo, disciplina y amor. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuál es la correcta disciplina para usted? La disciplina empática. Hay que poner límites. Ahora las generaciones no están poniendo límites tampoco porque yo digo que se confundió la gordura con la hinchazón. Nos dijeron, hay que dejar de poner límites y de pronto dejamos de poner límites porque creemos que la empatía no pone límites. No. El límite lo necesita el niño. Esta zona del cerebro que se llama el prefrontal nace preparada para recibir límites. Si a mí no me ponen límites me vuelvo ansioso y no entiendo por dónde moverme. Ahora, el límite con empatía. Entiendo que estás enojado y acompaña una emoción que es normal. No te doy un chancletazo, no te doy un fajazo, no te doy una amenaza, pero esto no lo puedes hacer. Entiendo que estás enojado porque querés un helado. A mí también me hubiera encantado comer un helado con este día, pero no nos vamos a comer el helado porque ya comiste tu helado del día. Entonces es un límite acompañado con empatía. La forma que me amaron es la forma que mi cerebro se desarrolla para prevenir o no enfermedades mentales. No poner límites en nuestros hijos los pone a ellos más propensos a tener baja tolerancia a frustraciones, cuando tengan equivocaciones y comiencen a alarse el pelo como usted mismo lo estaba explicando. No poner límites genera ansiedad porque el niño necesita saber cuál es el territorio en el que se tiene que mover. Si un día hago algo y me dejan y otro día no, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es permitido? ¿Qué no? Genera ansiedad, genera baja tolerancia a la frustración, genera irritabilidad, frustración en exceso más allá que otros niños. Karina, si usted pudiera darnos una técnica para poder disciplinar con amor, porque a veces pareciera que son conceptos contrarios. Disciplina, y usted lo decía ahorita, uno piensa en la chancleta, en la faja, pero por otro lado aparece un concepto hermosísimo, amor, disciplina con amor. ¿Cuál es el paso como para poder ejercer esto de la manera correcta? Yo creo que lo primero es ver cómo nos disciplinaron a nosotros porque repetimos patrones. Y si identificamos que nos disciplinaron con chancleta, con amenazas, con golpes, tenemos que buscar ayudas y lo estamos repitiendo automáticamente. Y lo segundo, es una técnica que siempre pongo en mis redes sociales y a la gente le encanta que es la del nervio vago. ¿Cómo activamos el nervio vago con cierto tipo de respiraciones? Cuando yo estoy ante un desborde, ante un berrinche porque mi hijo quiere algo y yo estoy diciendo no se puede, si yo respiro y yo me contengo, mi calma es su calma. Y de esa forma yo mantengo el límite transmitiéndole al niño esa corregulación para que se tranquilice y entienda que no se puede. Pero mantener el límite firme de una forma constante es la que va a permitir que el niño entienda cuáles son los límites en los que se puede mover. La segunda clave que usted nos da es la relación intestino-cerebro de lo que usted estaba hablando. Pero habló usted enfáticamente con respecto a algunos alimentos que sí y otros alimentos que no. ¿Cuáles alimentos no? ¿Cuáles alimentos no? El azúcar. Pero el azúcar que ni siquiera sabemos que tiene azúcar. No es solo el confit, el caramelo, el chocolate. Son los juguitos envasados. Tiene que ver con los juguitos energizantes. Tiene que ver con, por ejemplo, hay pan integral que viene con azúcar escondido. Tenemos 200 tipos diferentes de azúcar escondidos en los alimentos y no sabemos. Tenemos que aprender a leer etiquetas. Mi premisa es si en esa etiqueta viene un nombre que usted no sabe qué signifique, no lo compre. Porque de fijo es azúcar. Vea, hay mucha gente escribiendo acá. De hecho, hay una televidente que dice mi hijo presenta mucha frustración y ansiedad y por consecuencia intolerancia y apatía. no quiere salir ni hacer nada. No sé qué hacer con él. Yo creo que primero hay que revisar todas las áreas que vamos a hablar ahora porque si uno revisa todas esas áreas y sabe que todas están correctas, hay que buscar ayuda. Ahora, si revisando todas estas nos damos cuenta que, por ejemplo, no está comiendo bien o el sueño que vamos a hablar ahora de esto no lo está haciendo correctamente, todo eso tenemos que ordenarlo para que su cerebro también se acomode y saber que no estamos frente a una enfermedad mental, sino que estamos ante una situación de la habituación del niño ante ese día a día que es una rutina que no está bien manejada para su necesidad. De hecho, ahora que usted menciona el sueño, esta es una de las técnicas o de las claves que usted nos da, cantidad y calidad de sueño. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo sabemos que a mi hijo necesita cinco horas y el otro necesita nueve? Bien, eso depende, eso la Academia Americana de Pediatría estipula cantidad de tiempo por edad. Varía muchísimo. Un niño de un año duerme casi que 20, 22 horas y un niño de seis años tiene que estar durmiendo entre una y 13 horas, pero va cambiando mucho a lo largo de los primeros seis años. Primero tenemos que saber a través de nuestro pediatra o a través de internet, que ahora todo se consigue, cuánto es el tiempo que necesita mi hijo y después de eso ver si efectivamente lo estamos regulando. ¿Por qué? Hoy sabemos que dormir es la clave número uno para evitar enfermedades mentales. Personas que han sido privadas de libertad, que les reprimen el sueño por solo dos días, ya empiezan a alucinar. Cuando nosotros no dormimos al día siguiente estamos más irritables, más agresivos, ¿verdad? Con mucha tolerancia, baja tolerancia a la frustración porque no se conectan zonas de nuestro cerebro que tiene que ver con la amígdala y el hipocampo, la zona de la emoción y la zona del control de la emoción. Y si no se conectan, empezamos a responder emocionalmente. Hoy día uno escucha a muchos padres, Karina, hablar de que prácticamente yo lo que se duerma cuando le dio sueño y cada vez es más común no establecer rutinas de sueño, sino que se van adoptando o adaptando, perdón, a como vaya saliendo el día. Nos estás explicando que esta cantidad de sueño si se altera más bien podría ser un detonante. ¿Cómo establecer rutinas de sueño correctas? Volvemos al punto uno con límites. Dormir es un límite que lo estamos dejando de lado. Nosotros tenemos que establecer la hora en que nuestros hijos se duermen. ¿Cómo establecemos rutinas? Hay que evitar pantallas dos horas antes porque retrasan la aparición de la melatonina que es lo que nos permite conciliar el sueño. Hay que generar una rutina relajante ¿qué quiere decir esto? Que el niño cene que tal vez lea que tal vez juegue con algo tranquilo que tal vez escuche música en los más pequeños bañarlos hacerles masajes los induce a llegar al sueño bajar los niveles de la luz y acompañarlos en ese dormir. No hacer estas técnicas de que le cierro la puerta y espero que se duerma porque también estamos retrasando mucho el proceso de conciliar el sueño porque el niño tiene temor. Le pregunta Daniela ¿cómo saber si yo tengo que llevar a mi hijo al especialista por trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Yo tengo ese problema dice esta mamá además de ansiedad y depresión y él presenta síntomas similares. Primero hay que determinar la edad antes de los 6 años no se puede diagnosticar un déficit de atención segundo hay que determinar las variables que estamos hablando en esta entrevista porque el sueño hay investigaciones donde niños que están mal dormidos tienen síntomas de déficit de atención y en el momento en que se regula la parte del dormir mejoran también tiene que ver con la respiración los niños que respiran por la boca tienen mayor cantidad de síntomas de déficit de atención sin tener déficit de atención entonces hay que regular ciertas áreas antes de pensar que un niño tiene déficit de atención y medicarlo. Sí, me gusta mucho también que estamos tomando de la entrevista el hecho de que no todo va a ser ansiedad no todo va a ser depresión no todo va a ser una enfermedad mental basta con socar tal vez algunas clavijas de la vida cotidiana que pueden estar un poquito flojas. Efectivamente es así y es lo que yo les trato de decir a los padres comprendernos permite mejorar si yo comprendo que hay áreas específicas que yo debo cuidar en el día a día mi hijo no va a terminar en un trastorno mental pero yo lo puedo prevenir también la única vacuna que los padres podemos dar los pediatras no la salud mental es lo único que nosotros nos podemos asegurar en los primeros años de vida. Decía usted que otra de las claves y atención con esta papás y mamás es limitar la exposición a pantallas Bueno, las pantallas vinieron sin manual y no es casualidad que sean adictivas ¿verdad? Adultos son adictos niños también Hoy estamos viendo investigación que se relaciona con retraso de aparición del lenguaje que se relaciona con aumento de síntomas o los síntomas más fuertes en autismo pero también los relacionamos con déficit de atención los niños están durmiendo más muy mal se relaciona con problemas de anorexia en los adolescentes con adicción ya la Organización Mundial de la Salud en enero de este año dijo que los videojuegos son una adicción así como la cocaína o como la pornografía los videojuegos entran en ese rubro y tenemos que poner mucha atención a el contenido de lo que ven nuestros hijos en las pantallas y el tiempo que pasan enfrente de estas pantallas porque estas dos son determinantes de cómo funciona y se desarrolla su cerebro La pregunta que se desprende de esto es ¿qué hacer si nuestro niño o nuestra niña ya está acostumbrado a la pantalla y en el momento en el que usted le quita o el teléfono o la tablet o lo que sea vienen los berrinches las rabietas y la baja tolerancia a la frustración también Volvemos al punto uno los límites la carencia de lo que tenemos o sea nosotros tenemos que establecer cambios tenemos que hablar con ellos y decirles me equivoqué no sabía que esto era mal no sabía que te hacía mal no sabía que tu reacción era por esto entonces de ahora en adelante qué sé yo que tengas cinco años de ahora en adelante te voy a permitir una hora al día y te voy a poner a elegir entre tres opciones y estas tres opciones son las que puede ver ¿por qué? porque de esa forma yo estoy a través de un límite estableciendo un cambio en la casa e informándole porque qué va a hacer berrinche sí que no le va a gustar obvio que no le va a gustar ¿por qué? porque tiene una conducta adictiva porque le va a querer más que tenemos que acompañar también porque el que le dimos el dispositivo fuimos nosotros es probable que entonces como papás vamos a tener que esperar una desintoxicación de justamente porque nunca los nunca les prohibimos ni les pusimos límites con este uso bueno efectivamente por ejemplo en New York en este momento hay 78 centros de desintoxicación de pantallas para niños en este momento o sea ya hay centros en diferentes países que están desintoxicando a los niños de las pantallas porque son adictivas ¿qué esperamos Karina en este momento de desintoxicación? ¿qué conductas? irritabilidad agresividad deseo de más búsqueda desafío ¿por qué si vos lo tenés yo no puedo? ¿por qué si vos pasas con el teléfono ahí yo no? ¿por qué antes si podía yo no? muchísimo enojo y entonces lo que tenemos que hacer es acompañar ¿cómo acompañamos? si normalmente era a las 4 de la tarde cuando volví a la escuela a las 4 de la tarde vamos a caminar y dar una vueltita cambiamos el lugar tal vez quitamos la pantalla de donde estaba tal vez quitamos los dispositivos de un tiempo y nosotros no estar con el dispositivo enfrente porque el ejemplo es lo crítico ¿verdad? o sea si nos ven a nosotros ¿con qué explicación le vamos a decir que ellos no? sé que por cada niño o por edad ustedes contemplan un determinado uso una pinceladita de por ejemplo un niño de 3 años ¿cuánto tiene que utilizar una pantalla? de 0 a 2 años ningún tipo de pantalla únicamente videollamadas no se ha demostrado que tenga ningún efecto negativo y más ahora con COVID nos permitió más bien estar unidos y de 2 a 6 años máximo una hora contenido de calidad y supervisado hay una página muy buena que se llama commonsensemedia.org donde puedo ver qué tipo de contenido es recomendable para cada edad y eso es buenísimo porque entonces el padre está enseñándole durante una hora contenido de calidad y de 2 a 6 años nos dicen sentido común eso es muy vago verdad eso es una frase que los sentidos comunes no son los mismos entonces mi recomendación es si nos aseguramos que estas 5 áreas que estamos hablando estén cubiertas a lo largo del día vamos a poder relajarnos un poquito en el tiempo que le permite porque ya sabemos que socializó ya sabemos que hizo actividad ya sabemos que durmió el tiempo que tenía que dormir ya sabemos que hizo sus actividades extracurriculares ya sabemos que comió en familia bueno vamos a relajarnos un poquitito más con la parte de pantallas porque todo lo demás que su cerebro necesita ya está cubierto aquí hay otra clave que nos brinda Karina que me parece muy interesante y es lograr una oxigenación adecuada explíqueme esto esto mucho lo asocian con la actividad física hoy sabemos que con 10 minutos de actividad física ya nos cambia el ánimo con 45 minutos ya sabemos que el hipocampo que es la zona que tiene que ver con la memoria se oxigena que quiere decir esto aprendo mejor un niño que va con un hipocampo oxigenado aprende más rápido aprende mejor y no tiene problemas de atención ahora también la oxigenación quiere decir por donde respiramos no es lo mismo y atención esto respirar por la nariz que por la boca llevamos dos años con mascarillas respirando casi que por la boca siempre el cerebro percibe que estamos en una situación de amenaza y no funciona correctamente los niños ahora están entrando a la escuela y no están aprendiendo porque su cerebro no está oxigenado porque su hipocampo no está oxigenado necesitamos retomar la respiración por la nariz los padres que observen que los niños roncan o que respiran mucho por la boca o que están con alergias tienen que ir donde un otorrino para revisar la parte de oxigenación porque es crítica y los niños sedentarios los padres los tienen que llevar a moverse actividad física mínimo 45 minutos una hora por día Noelia Gamboa le pregunta Karina dice mi bebé desde recién nacida se chupa dos deditos aún con dos años lo sigue haciendo ¿qué tan normal es esto? ¿y cómo se lo puedo quitar? ¿esto sería una indicación de ansiedad? No el reflejo de succión viene desde el vientre y es normal es un reflejo de sobrevivencia los niños se lo chupan y después cuesta muchísimo es como la chupeta que después nada más la podemos dejar y ya está el niño no la tiene pegada los dedos están pegaditos cuesta mucho quitarlos para quitarlos es un proceso donde después de más o menos tres años cuando el niño está consciente le podemos enseñar cómo se le puede desfigurar la boquita qué puede pasar con sus dientes y tiene que ser un consenso entre la mamá y la niña digamos para dejar el dedito y poder conciliar el sueño sin ese dedito a veces necesitan curitas o que les pongan algo como para ayudarles a que en la noche de forma inconsciente no se lo vuelvan a meter Marisolano te pregunto en mi caso mi hijo tiene cuatro años todos los días se orina en la cama y no sé cómo tratar esto además en las noches no quiere ir al baño agradece su ayuda dice ella ¿cuál es el consejo que le puede dar? vamos a ver cuatro años es todavía esperable ahora lo primero que hay que hacer es una valoración médica para ver si hay algún componente biológico o sea médico que justifique el orinarse si no lo hay entonces tenemos que eliminar líquidos por lo menos una hora antes tenemos que anticipar o sea hacer algo que no sea muy crítico como poner un cobertor en el colchoncito para nosotros no estresarnos llevarlo a orinar y muchas veces alguna técnica levantarse cada cierto tiempo y llevarlo a hacer pipí pero si no hay un componente médico es un componente que todavía tal vez emocionalmente no está listo y le podemos dar un tiempito porque todavía está dentro de una edad razonable que eso pase cerremos el espacio Karina como usted comenzó antes de que estuviéramos al aire si una sociedad escucha una sociedad puede aprender y por ende puede cambiar debemos estar alertas nosotros los padres a cualquier síntoma de estos efectivamente nosotros los padres somos los únicos que podemos hacer prevención en cuanto a salud mental las consultas son cortas son pocas nosotros tenemos que estar atentos pero lo más importante es que debemos de saber que como es la única vacuna que nosotros podemos dar tenemos que asegurarnos que en el día a día nuestros chicos están haciendo lo que su cerebro necesita para desarrollarse sanamente te agradezco mucho el espacio muchas gracias ha sido muy 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 interesante Karina Castro ella es neuropsicóloga pediátrica que de hecho nos visita en misión en vivo así que si están interesados en mi página de instagram este se pueden anotar muy bien pues yo se las voy a dar para que ustedes lo tomen en cuenta es entren a instagram ya ella la encuentran como Karina Castro Fumero NP Karina Castro Fumero NP gracias Karina gracias ha sido un gusto si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar el contenido disponible Gracias por ver el video